En la fecha 16 última jornada de la heredivicia del año, el Feyenoord de Santiago Jiménez le ganó 4 a 0 al Heracles, para este duelo Santi fue titular, jugó 74 minutos y aunque no marcó gol, Jiménez dio una asistencia a Caudenstans a los 4 minutos para abrir el marcador, contribuyendo a la victoria de su equipo. Ahora el Feyenoord se prepara ahora para su próximo partido en la segunda ronda de la Copa de los Países Bajos contra Utrecht el 20 de diciembre. En un cómodo y tranquilo partido en casa, el Wastamionare de Edson Álvarez derrotó 3 a 0 al Wolverhampton en la jornada 17 de la Premier League. El mexicano, para este duelo fue titular y jugó 70 minutos en este encuentro, con esta victoria, los Hammers acumulan 27 puntos y se sitúan en el séptimo lugar de la tabla general, acercándose a los puestos europeos. En rueda de prensa el técnico de la selección mexicana Jaime Lozano expresó que el vestuario parecía un funeral tras la remontada 2 a 3 de Colombia, aunque esperaba cerrar el año con una victoria. Lozano destacó el buen funcionamiento de un equipo improvisado con jugadores que no habían jugado juntos antes. Me encantó, el rendimiento fue mejor de lo que esperaba, enfrentamos a una gran selección, lo hicimos ver fácil el partido cuando no lo era, generamos y nos generaron, parecía un funeral el vestidor. Pero así es el fútbol, puedes hacer muchas cosas bien y el resultado te determina el estado de ánimo, quiero que se vayan con la cabeza en alto, disfrutamos y sacamos mucho provecho de esto y la mayoría nos sorprendió para bien, eso es gratificante por la personalidad con la que se plantaron, pero en el alto rendimiento no te perdonan fue lo que dijo Jaime. En otra nota el delantero mexicano Luca Martínez Dupuy logró su primer título profesional al coronarse con Rosario Central en la Copa de la Liga de Argentina, esto tras derrotar 1 a 0 al Platense. Dupuy para este duelo fue titular en la final, contribuyendo a que su equipo tomara la ventaja en el minuto 40 y fue sustituido al minuto 82. Ahora el próximo viernes, 22 de diciembre, Luca tendrá la oportunidad de conseguir otro título al enfrentarse a Reverb Red por el trofeo de campeones. En la Liga Española jornada 17 el Almería de César Montes empato 0 a 0 contra el Mallorca del técnico mexicano Javier Aguirre, para este duelo Montes fue titular todo el compromiso. Con este resultado Mallorca se ubica en el puesto 15 con 15 puntos y el Almería se ubica en el último puesto con 5 puntos. Por último Monterrey ha asegurado la permanencia del mediocampista Omar Govea tras llegar a un acuerdo con el Voluntari, equipo rumano con el que el jugador estaba cedido, la opción de compra se ha hecho válida. Y Govea ha firmado un contrato hasta junio de 2026. Y Govea ha firmado un contrato hasta junio de 2026. Y Govea ha firmado un contrato hasta junio de 2026. Y Govea ha firmado un contrato hasta junio de 2026. Y Govea ha firmado un contrato hasta junio de 2026.